¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y hace literalmente, esto es completamente cierto, estaba literalmente en la cama reventado, he tenido hoy un día bastante tenso en el instituto he tenido un examen muy, pero que muy complicado, ya sabéis que esta semana estoy súper liado, el viernes tengo otro bastante exigente, la verdad, tengo bastante XD, pero... ¡Uy! 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 ¡Quiero jugar con Glass en duelo por equipos! Por cierto, una cosa tengo que comentar sobre el tema del duelo por equipos, es increíble que el duelo por equipos, este de los Technical T-Server todavía no está en el juego normal, como ya sabéis viene para esta primera temporada de este año 7 de Monvail y es increíble como que han pasado ya unos cuantos días, incluso diría que ha pasado una semana desde que tenemos el Technical T-Server disponible en R6 en PC, y es una completa barbaridad que todavía busque partida, esto no había pasado antes en los Technical T-Server nunca, quiero decir, de verdad parece ser que le gusta este modo a la gente y a mí sí, a mí la verdad que me encanta salvo cuando me encuentro a un equipo de full escopetas en el otro equipo, que sinceramente me tengo que cagar un poco en su putísima madre, pero me gusta, es un modo de juego que me gusta es un modo de juego que para practicar viene increíble, y sinceramente hoy me apetece jugar con Glass, pero lo que os digo hace literalmente dos minutos estaba en la cámara reventada y ahora pues, no sé, me he puesto un tema y me he motivado, coño vale, me gusta, me tengo que poner la me tengo que poner la interfaz ahora me la cambio, ¿vale? cuando muramos tipo, ahora me la cambio y, bueno, es increíble tipo, es increíble es que, claro, como no tengo la interfaz bueno, increíble bueno, increíble, la verdad increíble, la verdad me gustaría ponerme esto en la interfaz me gustaría ponerme esto en la interfaz y jugar un poco con Glass así en modo interesante la verdad, aunque sinceramente creo que la mira térmica la vamos a tener que usar bastante poco si queremos hacer algo, ¿eh? porque la verdad que soy bastante nefasto con la mira térmica esto, esto sinceramente yo creo que para jugarlo con Glass es mejor si la mira térmica que con la mira térmica, ¿eh? te lo digo en serio, ¿eh? tipo, me parece una completa barbaridad el Glass para jugar este modo de juego sobre todo para practicar y tal y vamos a ver qué tal, tío la verdad que lo he visto así en modo, no sé me ha interesado, la verdad a ver qué sale con esto, ¿sabes? bueno, es increíble que esté jugando un Glass con media holográfica en 2021 uy, qué pena justo he hecho el flick, amigos bueno, ¿cuánto vamos? vamos, 3-3 hay que remontar, ¿eh? hay que remontar esto vamos, 9-13 ¿mala? ok tío, ¿dónde están, coño? soy muy malo, de verdad ¡soy muy malo, gente! ¡que espabilar, eh! ¡vamos, eh! joder, tío yo soy en la primera partida estoy frío, tal, no sé qué pero me sudo la polla, ¿verdad? ¿mala? aquí no hay nadie perfecto ¿mala? bien, vamos bien, vamos bien vea, va ¿mala? ojo aquí abajo vale muerto esta me gusta trampilla vamos a abrir la trampilla esta muerto esta ¿dónde está el pavo esto? vale, está arriba muerto vale, me gusta vale, pues vamos a jugar aquí abajo yo creo, ¿eh? porque ¡no! me quedo sin balas tío, ¿pero esto qué es? coño, ¿lo matas? ¿lo matas o qué, bro? ¿lo matas o qué, bro? tío, estaban muy flojitos hay gente, la verdad tipo estaban muy flojitos la verdad hecho sí os tengo que traer un gameplay con glácer este modo, tío pero bien guapo ¿sabes? tipo lleno de kills, tío la verdad que tiene que estar guapo a ver, como primera toma de contacto yo creo que para ver que este personaje es la polla tipo vale, ¿sabes? ¡ay, qué pena, tío! se han tirado la trampilla vamos a 11-6, amigos me gustaría quedar 20 me gustaría llegar a 20 kills ¿vale? pero tío, ¿pero esto qué es? si el bandit ahí agachado, tumbado tío, vamos 28-34, tío 28-34, amigos marco esa escaleras vale vamos a coger este ángulo bien ojo aquí abajo, ¿eh? ojo aquí ahora vale lo cargamos vale este muerto vale bueno lo voy a tirar muerto esto muerto el otro vale vamos ahora mismo en clacha, ¿eh? amigos esto me gusta ahora ¡no! he pillado la espalda me pensaba que era un compañero de mi equipo bueno, no estamos tan mal ¿eh? 18-8 vamos a ver si podemos llegar a 20 yo con 20 y algo me conformo sinceramente con 20 y algo me conformo la verdad no soy yo muy avaricioso vale muerto uno por aquí vale muerto me falta otro ¡vamos! última kill, amigos ¡ah! ¡no! lo mataba tío lo mataba bueno hemos llegado a 20 no está mal gente espero que os haya gustado el vídeo ha quedado un vídeo bastante bastante cortito pero oye yo creo que como primera toma de contacto con glaz en dos por equipos no está nada mal así que un placer como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ¡chao!